Hoy vamos a hablar de los cleaning fees, el costo de limpieza cuando estás alquilando un Airbnb. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Erika Strong Rodríguez, soy agente inmobiliaria en el estado de Indiana. Hoy les voy a traer una plática que he visto mucha conversación sobre este tema en las redes sociales. Y es que la gente cuando se hospeda en un Airbnb, les cobran el costo por noche y luego aparte les cobran el costo de la limpieza. Y hay veces que la limpieza, el cleaning fee es más caro o igual de caro que el costo por noche. Hicimos un video sobre esto en inglés y en ese video me pudo acompañar mi esposo. Tristemente no es bilingüe, así es que no me puede acompañar en este video, pero él dijo algo muy importante. No uses o no vea el costo de limpieza como otra oportunidad para ganar dinero. Eso es para pagarle a la persona que te está limpiando el apartamento o la casa y nada más. No es para que tú ganes un dinero extra y creo que eso es lo que está pasando. Y es por eso que hay mucha conversación y mucha plática de que Airbnb se está muriendo o que la gente está regresando a los hoteles. ¿Por qué? Porque aparte de que te cobran el fee de limpieza, luego te dejan una lista de quehaceres. O sea, ¿cómo crees? Que saca la basura, lava los trastes, quítale las colchas a las camas, barrete. O sea, por favor, o sea, son tus invitados o los pones a hacer quehacer o no les cobras el costo de limpieza. No puede ser así. Entonces les voy a compartir la lista de reglas que nosotros tenemos en nuestro Airbnb, que no son muchas, ¿ok? Y nosotros en nuestra humilde opinión, esto es muy importante, no solo estamos compitiendo con otros Airbnbs. No, estamos compitiendo con los hoteles. Porque hay gente que piensa, es mejor quedarme en un hotel porque no me van a cobrar por limpieza y no me van a dejar una lista de quehacer. Entonces, nosotros las reglas son lo siguiente. Número uno, no fumar. No fumar nada en nuestro apartamento. No me importa lo que sea. Claro que si es un vape, o sea, no nos vamos a dar cuenta. Pero que sea cigarro u otra cosa, no se puede fumar adentro de la casa. Eso se va sin decir, ¿ok? Número dos, no mascotas. Claro que a veces se hacen excepciones porque es un perrito muy chiquito, es solo un gato y se van a quedar un mes, dos meses. Y o sea, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a dejar su perrito? O claro, si es un perro como para ver o de necesidad, eso no se le puede negar a alguien. Número tres, no fiestas de ningún tipo. Eso es la música alta, la casa llena, gente que sea 12, 13 personas allí, o sea, y el límite es de 5, cosas así. Y la cuarta regla es como un pedido, un por favorcito. Es no usar zapatos dentro del apartamento. No podemos saber si los van a usar o no. No lo podemos enforzar. Es solo les pedimos, por favor, si tienen zapatos de casa, como unas pantuflas, unas chancletas dedicadas específicamente a la casa, nos gustaría que usen esas para no ensuciar las alfombras, no manchar el piso. Porque realmente en nuestra casa no usamos zapatos. Porque ve a saber tú qué pisaste todo el día. O sea, pisaste, no sé, uno nunca sabe que puede estar en la calle. Y uno lo pisa y lo lleva a su casa. Esa es la lista de reglas que tenemos nosotros. De allí en fuera, nosotros no le pedimos a los clientes pongan a lavar la lavaplatos, que quiten las sábanas, que barran. O sea, no les vamos a pedir eso porque ese no es el negocio. Y si la conversación ahorita en las redes sociales es de que se está acabando ese negocio de Airbnb, nosotros tenemos que ver por qué se está quejando la gente, por qué la gente está regresando a los hoteles. Aún hay necesidad de un Airbnb. Uno nunca sabe, lo dije en el último video y lo dije en este, en qué situaciones se encuentra uno donde puede necesitar un hospedaje un poquito más largo y un poquito más cómodo de lo que ofrezca o ofrece un hotel. Bueno, espero que les haya servido de algo este video. Sé que es un poco corto. Si les gustaría un video sobre cómo seleccionar la propiedad para manejar un Airbnb, déjenos saber en los comentarios y les haremos un video. Y si tienen preguntas sobre comprar, vender o invertir en el Medio Oeste o en cualquier parte de los Estados Unidos, déjenos saber. Mi equipo y yo estamos aquí para ayudarles. Este es nuestro correo electrónico, este es nuestro número de teléfono y nos puedes encontrar en estas redes sociales. Bye.